Se respira una tensa calma que para algunos es todo nuevo, como siempre los más veteranos aconsejan a los novatos que hacer y como proceder, pero esa congoja interior que nadie puede evitar te hace querer ir viendo todo y ser parte de uno de los eventos deportivos más importantes del calendario. Vayan hablando. Nadie quiere hablar de los nervios, pero lo cierto es que hay frío, pero está bastante agradable dentro de lo que ha sido Nueva York normalmente. Un poquito de lluvia, pero ya estamos todos dispuestos. Bueno, ¿ustedes cuánto van a hacer? A ver, de Venezuela. 4.78. Eso me gusta también. O lo que es lo mismo, 200 y pico, ¿no? Sí, menos, menos. Pero Gerardo 6 es un duro, ¿eh? No, hombre, 3.15 a buscar. 3.15. Ah, bueno, está bien. Yo mejor no digo tiempo y nos vemos. Una organización perfecta para una carrera perfecta. Si bien el gran inconveniente de este maratón es la logística de salida y lo necesariamente rápido que tienes que llegar, los miles de voluntarios y una organización extraordinaria te hacen la espera mucho más llevadera. Desde que estás en tu hotel y te subes en el autobús para ir hacia Staten Island, ya estás metido de lleno en el ambiente de la carrera. Aquí estamos entregando el bolso con el número, sigue la veladina, la subiendo y el frío también. Los cálculos del termón, pero son dos grados a esta hora. Aumentó el frío y estamos congelados. Al regreso, nos devoraremos el asfalto de la Gran Manzana. ¡Viva! ¡Al baratón de Nueva York! ¡Aquí estamos! ¡Epa, colegas! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!